¡Ja ja 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 ja! Ahí va... Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Eh. Oye, Pedro... ¿Si nos vamos ahora con las charangas por ahí? Que no puedo... No... No, que vamos ahora a mi peña a hacer un tofu asado con patatas a lo pobre que se va a joder la perra. TOFU asado con patatas a lo pobre... Sí. ¿Eso que es? ¿El tofu? Sí. El tofu es un corderico, un ternasco que teníamos de mascota en la peña que le pusimos de nombre tofu. Ah, comida vegetariana de esa que coméis en tu peña. Eso. Bueno, en realidad teníamos dos mascotas, el tofu y el quinoa. Al quinoa nos lo comimos ayer con verdurica y hoy le toca el tofu. Madre, qué buena pinta tiene eso. Oye, ¿me invitas o qué? Hombre, claro, vente, ¿eh? Si luego haremos yoga y cardio, si hasta nos dará tiempo a hacer el saludo al sol y todo. Ah, me quieres decir que igual acabáis de empalmada, ¿eh? Eso es. Bueno, pues me voy con vosotros. De todas formas, en cuanto a descubrir la vida sana y vegetariana, os apuntáis como locos, ¿eh? Claro. Bueno, hasta la semana que viene. Nosotros vamos a ir haciendo cardio. Espérate que voy un poquito del té rojo este y nos vamos. Esto es cal y mucho, ¿eh? El mi peña, esto se llama de toda vida, té rojo. Venga. Ya se ha acabado esto del Oregón. Ya se ha acabado esto del Oregón. Si ponéis las tomas falsas, nos reímos un montón. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, lo.